El atún rojo representa una de las pesquerías más importantes y demandadas del planeta. Sin embargo, también es la especie que sufre mayor fraude en su venta, al ser imitada y sustituida por otras especies más económicas en los mercados mayoristas. Nuestra patente consiste en el desarrollo de un método para la identificación rápida e inequívoca del atún rojo del Atlántico. El método se basa en la extracción de ADN de las muestras de atún, ya sea pescado fresco, congelado o enlatado. Posteriormente, las muestras se mezclan con los cebadores y los reactivos RPA y tras una incubación de entre 10 y 30 minutos, se obtienen resultados visibles y fiables en una tira reactiva. Este es un método rápido y portátil que no requiere instalaciones de laboratorio y puede ser realizado en el lugar de necesidad por personal no especializado. Buscamos la colaboración de empresas biotecnológicas que fabriquen soluciones analíticas para laboratorios de pruebas y otras empresas interesadas a través de un acuerdo de licencia de patente.